El preso político y exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco fue enviado a su vivienda bajo la figura de arresto domiciliar luego de que su salud desmejoró, aseguró el vocero de UNAMOS. Los detalles con Carlos Salarios. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de un juez de Managua, decidió enviar bajo arresto domiciliar y con custodia policial al preso político y exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, ya que su salud ha desmejorado en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocidas como el Nuevo Chipote. Don Víctor Hugo Tinoco fue enviado a su casa. Así es. Y eso es por el estado de salud. Estaba agravado. Sí, en eso estamos, fíjate, hablando con la familia a ver qué nos dice y eso. Llamamos a las hijas de Tinoco y a su abogado para conocer detalles de la salud del reo de conciencia, pero no contestaron las llamadas ni los mensajes. El opositor al gobierno fue condenado a una pena de 13 años de cárcel por un juez de Managua y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. El ex guerrillero sandinista fue detenido por oficiales de la policía el 13 de junio junto a otros líderes del movimiento político denominado Unión Democrática Renovadora y ya lleva 338 días como preso político. Cabe señalar que el pasado 12 de febrero el general en retiro del ejército y preso político Hugo Torres falleció en un hospital de Managua aún en calidad de procesado. Informó para Acción 10, Carlos Larios.